de la ciudad de la ciudad de Guadalajara cuando vienen los que se traban 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 100 Derecha de una y media y 100 más De una y media y 100 más Y a los 100 derechas de dos Derecha de dos está Dos 150 Derecha a ras, izquierda a ras y 100 más Y a los 100 baja a gusto a fondo Y a los 100 se ve a la izquierda de dos Ojo acá, de dos Pena, perdón, perdón Tarda, ya no está 100 más Baja al lago a fondo Y a 400 A los 400, ojo Baja de uno por derecha Y a 40, izquierda de una y media A 40 Este no se ve por derecha Y a 40, izquierda de una y media Salir ras, esta de una y media Salir ras para derecha Lárgate uno, ojo a la cuerda 100 más No se ve por izquierda a fondo No se ve por izquierda a fondo Y a 80 Ojo izquierda de una y media De una y media está Una y media 150 Derecha de una y media Engaña, sale a fondo De una y media 100 más Izquierda de dos Sale más Izquierda de dos Sale más Y con derecha a fondo Para derecha de dos Para derecha de dos Esta de dos 80 80 Derecha a fondo Angosta Y no se ve Izquierda de media Muy angosta De media a izquierda Muy angosta Y derecha Al fin de uno De uno está Al fin de uno Y 150 Derecha de uno Salir ras Para izquierda de una y media Derecha de una Salir ras Para izquierda de una y media Y 100 más Vamos por uno Y a los 100 Derecha de dos Tarde De dos Tarde 200 Derecha Al fin de media Menos Salir abierto Al fin de media Menos Salir abierto Para 70 Derecha de una menos Ahí está De una menos Y 100 más De dos 100 izquierda De una menos Angosta De una menos Angosta Y 200 200 Angosto Y en la trans Izquierda De media Y 80 más De media Izquierda y media 80 Izquierda Larga de media Más Y derecha De media Salir ras Derecha de media Salir ras Para izquierda De media Más Izquierda De media Más 80 Derecha De una corta Angosta Y a 80 De una corta Angosta De una corta Angosta Y a 80 Suave derecha Y derecha De media Piso malo Derecha de media Piso malo Izquierda de media Piso malo 100 más Y a los 100 Izquierda De dos De dos Menos En cruce 500 A los 500 Izquierda A fondo Menos Y 500 Más A fondo Menos Y 500 Más A los 500 Izquierda Arras Y derecha Arras Enderezar Derecha Arras Enderezar 200 Donde está La gente Izquierda De uno Sal Angosto Izquierda De uno Sal Angosto 80 Más Vamos Vamos De uno Angosto Vamos Sal Angosto 80 Derecha Larga Al fin Menos Ras Es larga A fondo Al fin Menos Ras Ahí está El menos Ras Y mil Más Ahí está El menos Ras A los mil Se ve De izquierda De una Y media Menos Ras Ahí donde está La gente Izquierda De una Y media Menos Ras Ahí está Vamos 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 Y bien Por derecha Hacia Puente A fondo Izquierda A fondo Puente A fondo Hacia Izquierda A fondo Y 300 A los 300 Suave Izquierda Salida Abierto Para 50 Izquierda De una Menos Ras De una Menos Ras Ahí Ahí lo viste De una Menos Ras Bien por Adentro 100 Más Derecha Larga Larga A fondo Ras Larga Larga A fondo Ras Y 150 Larga Larga A fondo Ras Acá Y a 150 Derecha De una Menos Salida Abierto Para derecha A fondo Menos Ojo La cuerda Esta de una Menos De una Menos Salida Abierto Y derecha A fondo Ahí A fondo Menos Ojo A la Cuerda Y 150 Más Derecha A fondo Ras Este es A fondo Ras Y 100 Más Pirulo Y a los 100 Derecha A fondo Izquierda A fondo Derecha A fondo Izquierda A fondo Izquierda A fondo Y 300 Más Y a los 300 En el En el En el Letrero A 20 Izquierda De una Menos Angostá Ahí Está La gente De Izquierda De una Menos Angostá 150 No se ve Por izquierda A fondo Y 150 Más Y a 150 Derecha De uno Más Y siempre Se Ais La bandera De uno Más Todo por Dentro Bien 38 ¿Cuánto bajamos? 30 Hola Hola ¿Cuánto bajamos? Espera Te divertimos Espérame un poquito